si, pero hay que ser muy astutos mira que Dios nos dice, hay que ser astutos astutos como la seriente y más suena palabra, así es lo que entonces a ver, yo soy trato de ser un hombre de Dios y me equivoco, vean constantemente de verdad y soy indigno de incluso hablar de Dios pero cuando pienso en Dios y hablo de Dios me emociono, me llena santo el Espíritu de Dios y ya me ven que estoy emocionado, entonces va más allá de lo que entonces yo quiero pero de todas maneras creo que ser astuto yo no puedo ir a un fórum y decir Dios, ¿qué hay que cambiar? ah, pues se levanta y se van ¿qué está hablando? pero astuto también yo puedo hablar exactamente de lo mismo exactamente de lo mismo porque las propuestas de Dios son elementos universales que tienen sentido para la mayoría de personas pues exactamente lo mismo es no necesariamente poner ese obstáculo que puede ser para muchas personas que tú le des un tono religioso o de fe entonces Dios nos ha dado la inteligencia para exponer nuestros análisis denominados por Dios para buscar un mundo más justo pero no necesariamente dejando que existan obstáculos que pueden interrumpir ese proceso de hacer bien ahora en un punto yo he sentado muchos foros y gracias a Dios he podido estar en el mundo siempre oro siempre con el Señor que las palabras que yo pueda dar a otros cuando vienen que alguien que una persona pueda ojalá sea tocado por él no por él entonces eso lo hago siempre y resulta que al final de las posesiones gracias a Dios alguien se acerca y siempre alguien está tocado y eso lo explico muy impresario que es tocado también he encontrado con nosotros que desde mi les trataba de compartir todo esto me acuerdo de un mexicano en una exposición que fui a dar en Brasil y yo le decía eso es muy importante no lo hablaba de Dios porque o sea mexicano quizás que pues pincha de la dije de Guadalupe pero ni siquiera toqué el tema entonces le dije oye esto es muy importante tratar bien a la gente hacer bien todas estas cosas te va a generar buenos reivindos económicos y no empezaba a mayor negociación entonces un rato me rechó pues te voy a decir algo dije Dios mira pues los empresarios mexicanos queremos las tres cosas nos pegamos yo pensé que un poco más en el ambiente de la sociedad económica no queremos lambda lambda y más lambda entonces le dije este es un líder que me les cuento el liderazgo de una presidente de un gremio empresarial a nivel latinoamericano pero impresionante entonces le dije oye yo también quiero lambda pero la gran pregunta que debemos hacernos es ¿cómo estamos consiguiendo esa lambda? de manera responsable o de manera irresponsable esa es la gran pregunta esa es la gran invitación para aquellos que no tienen fe que pegan pero que no la tienen o tienen una fe distinta tenemos que abordarlos desde algo que pueda ser un común denominador y que pueda hacer un juego y desde ahí puedes construir cualquier otra cosa pero que no sea necesariamente que yo ponga a mi señor y no por vergüenza mucho menos sino por astucia para lograr justamente ese plan que tiene que un mundo ahora que estuve en esta universidad tienes gente de la República Checa que el 80% son antiguos ¿cómo le hablas de Dios? pero si le puedo hablar de hacer el tiempo y la sociedad etc entonces esa es un poco la perspectiva no hay que renunciar a nuestra fe pero tenemos que ser astutos y dejar guiar cuando es apropiado mencionar a Dios como lo que nos consolida a nosotros como personas empresarias y cuando debemos dar el gran mensaje quizás no podemos poder crear una discusión que no nos va a ayudar a nada en ese momento yo quisiera primero es agradecer un aplauso fuertísimo con mucha humildad y abiertamente y con sinceridad de estar aquí con nosotros Ronata es parte ahora de hace un día y es justamente ese contagio con actividades acciones filosofías propósitos firmes de llevar nuestra nuestra labor especialmente como dirigentes a los empresarios a que vean el bien común es realmente lo que nos mueve en la competitividad de las empresas y una vez más realmente Cristian muchísimas gracias por estar aquí con nosotros gracias muchas gracias gracias gracias